¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Leyendas Pokémon Arceus ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a continuar con la historia principal Vamos a ir a por la tablilla que nos queda en Punta Neva La verdad es que es una serie de misiones que me están gustando bastante Y que gracias a ellas estamos consiguiendo legendarios, así que GG Para ello nos vamos a ir a la misión de la tabla del templo Punta Neva Sigue las pistas de Metis para dar con más tablas Una parece guardar relación con un gigante sellado bajo el templo Punta Neva Chicos vamos a ir a por Regis Gigas Tengo muchas ganas de conseguirlo así que no me enrollo más y vamos para el templo ¡Vamos allá chicos! Es hora de empezar nuestra aventura Vamos a ir a por la siguiente tabla, vamos a ir al templo de Punta Neva Vamos a por ese Regi también que tengo muchas ganas de conseguir y empezar a probar chicos Yo creo que en esta versión del juego lo que voy a hacer es empezar a probar legendarios Porque siempre los consigo, los dejo en el banco de Pokémon Y ahí se quedan pudriéndose y ni siquiera juego con ellos La verdad es que es algo que tengo ganas de empezar a hacer Empezar a jugar con los legendarios, ver que tal Así que chicos, se viene un equipo de legendarios para, me imagino, poder completar todo Nos vamos a ir hacia el templo, lo tenemos justo ahí Así que sin más, pillamos a Braviary Ahí está, nos ponemos a escalar Y nos vamos hacia arriba No sé si en esta ocasión también vamos a tener que completar un mini puzzle Como bien sabéis, la primera vez que vinimos al templo de Punta Neva Tuvimos que resolver una serie de misterios, ¿de acuerdo? Una serie de puzzles para poder ir accediendo e ir abriendo otras puertas Imagino que va a ser algo parecido en esta ocasión Así que sin más, un segundito que ya de paso voy farmeando Ahí está, siempre vienen bien unas BongiMuri Van genial, ya sabéis, a la hora de craftear Pokéballs y demás Pues son básicamente muy necesarias si no las queremos comprar y gastarnos nuestro dinerito A ver, nos dices algo nuevo A ver, ahí está ¿Hacia dónde están mirando las estatuas? Nah, es exactamente el mismo texto que nos dieron a priori La primera vez que venimos al templo, ¿de acuerdo? Que nos daban las pistas para poder completar los puzzles Y ahora tenemos que buscar una nueva puerta ¿Hacia dónde estará esa puerta? Pues sinceramente no tengo ni idea No tengo ni idea A ver, solo podemos acceder por esta parte de aquí Cuidado con este Bronzo Ahí está Vamos a ir esquivando Para arriba No creo que sea para arriba porque por aquí era los accesos Si no recuerdo mal, eran los accesos a las otras puertas, ¿no? Para ir... Sí, no, aquí no es, ¿eh? Creo que aquí no es Voy a subir simplemente para verificar Pero no, no es por aquí No, 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 no Aquí estarían las estatuas No, no es por aquí Entonces, ¿por dónde está la puerta esta sellada? Hmm Porque no hay más accesos al templo, creo, ¿no? Al igual tengo que ir por otro lado Lo dudo, pero podría ser, ¿eh? Ah, por aquí Ah, vale, vale, vale Por aquí, por aquí, ¿no? Y bajamos Sí, esto es nuevo, ¿eh? Por aquí sí que no vine la otra vez Así que espero y deseo De que el acceso sea por aquí Ah, mira, mira, la puerta Es esto, ¿no? La puerta Efectivamente, cinemática Vamos a ver qué es lo que nos dice De pista para poder abrirla Eh, Tramun, ¿qué haces aquí? Uh Nada más Has venido a intentar resolver los misterios Que encierra el templo de Punta Neva Ah, ¿qué sí? Eh, pues básicamente, sí Eh, mis poderes nunca fallan Es que eres grande, Wasabi Te metes en todos los líos Por lo que veo Bueno, estoy intentando resolver Todos los líos Verás, tras esa puerta Ya hace un Pokémon Del que dicen que arrastró Las tierras del sur A su lugar Hemos probado de todo Pero no hay manera de abrirla Vale ¿Y me dais alguna pista o algo? Bueno Yo por si acaso Lo que voy a hacer en un segundito Es guardar partida Ver que esté todo bien Y continuar Partida guardada Vamos allá Vamos a darle a examinar A ver que pista nos da Para que se pueda abrir la puerta Las tablas Petrea La tabla cero Y la tabla helada Están reaccionando Ante la puerta Ah O sea que para abrirla Lo único que tenemos que haber hecho Es ir a los anteriores lugares ¿No? Donde hemos conseguido las tablas Bien, 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 bien Ok, ok, ok Ya está Tan fácil como esto Ya tengo directamente Acceso Al legendario Ostras Yo pensaba que me lo pondrían Un poquito más difícil No sé Un puzle Un... Unas preguntillas Me hubiera estado guay La verdad A ver Uy, por aquí hay Pokémon No sé si es por aquí, eh Bueno, tampoco hay muchas Más alternativas A ver Uy, no, por aquí no ¿Cómo va? Ah, por aquí bajo Ok Venga Vámonos Imagino que tendremos que ir bajando a tope, ¿no? Hasta encontrar al... Al legendario Mucho cuidado con todos Esto es un buen sitio para farmear, eh Y para ganar Esos puntos de investigación Tan necesarios Me parece muy buena zona del templo Y tengo que venir, eh Tengo que venir a farmear Tengo, la verdad es que El tema de la Pokédex Un poco dejado ¿Pero qué? Es esa cosa Mis poderes me dicen Que es un Pokémon Ok, lista Es Wasabi Es que si no fuera por ella Es que... No sabríamos nada, eh Eso es Es un Pokémon Sin duda Con mis poderes Lo he visto moverse Bueno, se está moviendo Está respirando, me imagino Así que... Ahí está, chicos Ahí lo tenemos Eh... Podremos capturarlo Sin entablar combate Hay una serie de Pokémon Que sí que vamos a poder Capturar sin entablar combate Lo pruebo Que no me ataca, eh A ver Una Pokémon normal Ah, que lo atraviesa ¿Cómo? ¿Lo ha atravesado? ¿Qué leches? Me imagino que eso me está indicando De que no, ¿no? De que no puedo capturarlo Si no tenemos combate Pues vamos allá, chicos Combate contra Raging Gigas Vamos a capturarlo Vamos a conseguirlo Y seguramente Lo vamos a meter En nuestro equipo La verdad que tengo Muchísimas ganas De empezar a probar Todos estos Pokémon A ver A ver No lo tenemos que matar Importantísimo Aunque bueno Tengo la partida guardada Y tampoco sería Un gran problema Pero bueno A ver si podemos hacerla La primera Un resplandor Bien Le quitamos un cuartito de vida No está nada mal Llega impacto Ataque fuerte, eh Suerte que Dialga La aguanta bien, eh Pero ojo con el ataque, eh Venga Otra distorsión Ah, he evitado el ataque No pasa nada Yo creo que con distorsión Le podemos bajar Lo que sería La mitad de lo que tiene Dejarlo en franja roja Estaría genial Vamos a ver Si lo podemos lograr Pensaba que lo mataba Está perfecto Está perfecto Un PS O pocos PS No sé exactamente Cuánto le debe quedar Y directamente Nos vamos a ir Con una Super Ball Vamos allá Vamos a ver si Tenemos la grandiosísima Suerte de capturarlo A la primera No creo Pero Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pokémon Legendario Capturado Madre mía Ha sido bastante fácil Bastante, bastante fácil Tanto el acceso Como el llegar hasta aquí Obtenemos también La tabla neutra Para el tipo normal Así que guay Una nueva tabla Que se suma A las que ya teníamos Eso sí que es un Pokémon colosal Ya lo creo Como un gigante Surgido de la mismísima tierra La verdad es que está muy guapo Así que esto es lo que hacéis En la división de investigación Que ganas De que completes la Pokédex Para leerlo todo Sobre los Pokémon Que has atrapado Bueno Todavía falta un poquito Eh Wasabi Yo también estoy deseando Ver qué cosas escribe Don Científico Acerca de ellos Hasta otra Trabun Espero que volvamos a jugar pronto Claro que sí Wasabi La verdad es que me cae genial Ese personaje de Wasabi Me parece súper graciosa Y otra misión Completada En esta ocasión La tabla Del templo Punta Neva Otra misión Completada Imagino que ahora Vamos a tener Vamos a tener Que ir a completarla En busca del resto De las tablas Ojo que empezamos Una nueva misión Hay más tablas Vale Regresa la morada De Metis Regresa la morada De Metis Pues directamente Es lo que vamos a hacer Chicos Nos vamos para allá Así que nada Regístro todo Porque esto es un proceso Bastante largo Y nos vemos Ya estamos aquí En Villa Metis Vamos a ver Que es lo que nos cuenta Me imagino De esta nueva misión Le vamos a decir Que ya hemos encontrado Todas las tablas Necesarias Que nos pidió Hace algún tiempo Así que A ver Que es lo que ocurre Dime Que te trae por aquí Has logrado obtener Ya todas las tablas Toditas Las tengo aquí No cabe duda alguna De que Tramun Es un miembro De la división De investigación Que brilla Con luz propia Grande Volus Díganos Cuanta Cuanta Cuenta Con más información Bueno Consígueme tres leños De madera Y proseguiremos Nuestra conversación Y para qué Quiere la madera Guarda alguna relación Con las tablas Bueno Será mejor Tengo que reunir Tres de madera Creo que los tengo En el En el baúl Creo que los tengo No voy a tener Que ir a farmear Vamos a ir fuera Porque fuera Tenemos un baúl En el cual Podemos pillar Ahí está Un segundo Creo que tenemos Un baúl aquí fuera Y podemos conseguir Esos tres de madera Por favor Dime que lo tengo Igualmente Tampoco es que sea Muy difícil De conseguir La madera Nos vamos a zonas Boscosas Y allí en el suelo Encontramos mogollón A ver Madera 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 Ah la veo Cinco Nos pedía Tres No Perfecto Mover el lote Lo tenemos No hemos tenido Que salir a farmear Así que chicos Muy atentos Cuando vengáis aquí A completar la misión Tened tres Troncos De madera En vuestro inventario De acuerdo Para no tener que ir Luego a buscarlas Y todo ese follón Consígueme tres leños Me vas a entregar Los tres leños De madera Correcto Metis Aquí los tienes Habéis completado Bien el tiempo Habéis empleado Bien el tiempo Ciertamente Bueno Díganos ahora ¿Cuál es el secreto Que ha requerido La obtención De los tres leños De madera? ¿A qué te refieres Con eso de secreto? Tan solo lo necesitaba Para una nueva tabla De cortar ¿En serio? ¿Cómo que una tabla de cortar? Las tablas que nos interesan Son las de Pokémon Y lo sabe Correcto Muchos lamentos Oigo ahora mismo De alguien que no está Haciendo su trabajo ¿No crees? El pobre Pilo Debe de estar Con el agua Al cuello Ahora que se encarga Él solo Del funcionamiento De la compañía Jinkgo Ahí te ha dado Evolus Para que veáis Que vuestro esfuerzo No cae en saco Tomad esta recompensa ¿Qué me das? ¿What? ¿Tabla duende? ¿Una nueva tabla? Del tipo Hada No entiendo nada Pero que ven mis ojos Una de las tablas Que estamos buscando Nada más Y nada menos Ah Perdón por mi energía Enérgica sorpresa Sin lugar a dudas Es una de las tablas Que buscamos ¿Una de las tablas? Dices Deja que la vea de cerca Madre mía Metis Vaya Tienes toda la razón En efecto Lo parece He de admitir Que el texto tallado En su superficie No facilitaba Precisamente su uso ¿Lo estaba usando Como tabla de cortar? Ostras Tú Vale 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 Ahora lo pillo Lo de las maderas Ok 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 Por otro lado Parecía mejorar El sabor de todo Cuanto en ella preparaba Tal vez fuera Una manifestación De su poder Vale Vale O sea Estamos usando La tabla duende Para cortar el embutido ¿No? Ok Pues una nueva tabla Que hemos conseguido Así a lo tonto Hemos conseguido Reunir unas cuantas tablas Aunque desconozco Que uso Hemos de hacerles Se me ocurre Se me ocurre Que podríamos dirigirnos A las ruinas celestiales Para recabar Información Allí se yerguen Las estatuas Tanto de Dialga Como de Palkia A lo mejor Esconden algún secreto Pues ya tenemos También la siguiente misión Por supuesto Todo pretexto Es válido Con tal de Eludir las responsabilidades Sociales De acuerdo Y pues Madre mía Bolus Tú con tal de no vender No hará falta Que me lo diga dos veces Tramun Partamos cuanto antes Hacia las ruinas Celestiales Vámonos para allá Seguro que la visita Os resultará Muy interesante Quien sabe Que pueden Transmitirnos Los restos De nuestros antiguos Mitos Y leyendas Esto está en el monte Corona Pues ya directamente Para el siguiente vídeo Nos vamos a ir hacia allí Y vamos a ver Cómo continúa Esta historia Imagino que vamos a necesitar Más tablas Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo completar la misión Cómo conseguir Todas las tablas Hemos visto también Cómo conseguir a Regigigas Y hemos visto Cómo conseguir también La tabla Donde una vez Hemos completado Las anteriores tablas Y de manos De Metis La verdad que Una historia Bastante interesante Me tiene bastante enganchado Y me está gustando Muchísimo Toda la parte Del postgame Toda la caza Y captura De Pokémon Legendarios La verdad es que Me está gustando mucho Y tengo muchas ganas De ver Cómo avanza Todo esto Un poquito más chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale al like Y suscribiros al canal Adiós Chau Chau